... ... ... ...señor, señores, buenas noches. Un año más nos encontramos reunidos en nuestra parrugia de Santa María para dar comienzo a los actos previos a la Semana Santa, la gran semana de los cristianos en la que celebramos, como bien ha dicho en estos sacerdotes, los sagrados misterios de pasión, muerte y resurrección de Cristo. Regonar la Semana Santa de tu pueblo es, sin ninguna duda, el privilegio más grande que un cofrade puede alcanzar. Tan alto cometido ha sido encargado este año a don Luis Armando, Jiménez Ollé, hermano mayor de la hermandad de Nuestro Señor de la pasión en ser y corría en su sagrado prendimiento, que lo resumió con la humildad y sencillez que lo caracteriza. No obstante, y personalmente estimo que hablar sobre cualquier persona nos impone respeto, mayor aún cuando esa valoración se hace pública, como es el caso. Y es que entiendo que en el fondo es una forma de hacer juicio y aunque se trate de un juicio constructivo, probablemente nos quedamos cortos en lo que alberga el corazón y su misterio. Solo Dios conoce a fondo el corazón de cualquier cofrade. Aún así, podemos acercarnos a quienes lo conocen bien, a quienes comparten con él corazón y sentimiento, como es su hermano. Seguro que así tendremos una valoración mucho más cercana y real a la figura de nuestro pregonero. Por tanto, con esta intracción, cedo la palabra a Juan Javier Jiménez. Buenas noches. Como dijo la madre Teresa de Calcuta, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor. Un lugar ejemplar para testimoniar la fe es la familia, ya que esta desempeña un papel muy importante para su transmisión. De generación en generación, teniendo el deber y la obligación de educar y transmitir de padre a hijo todos los valores cristianos. Para que estas familias cristianas puedan transmitir estos valores han de estar formados por matrimonios plenamente creyentes. Pues mi hermano Jiménez Ollé, mi hermano, nace un 27 de mayo de 1986 en Albox, en el seno de una familia cristiana de padres ejemplares, ellos son Luis y Mari Carmen. Y cómo no, con un abuelo, nuestro abuelo Juan, responsable de inculcarnos el amor a Dios y nuestra Santísima Virgen. Es el mayor de dos hermanos. Con sólo un año de edad ya comienza su escolarización en la guardería de las hermanas de la congregación de Jesús María. A la edad de cuatro años comienza la educación infantil en el Colegio Público Antonia Santaolalla de Taberna, donde mi madre ejercía como maestra y allí continuó un patacuarto de primaria. El tercer ciclo de primaria lo cursó en el Colegio Público Virgen del Saliente de Albox. Continuó su formación en el Instituto Martín García Ramos de Albox, donde estudió la ESO y bachillerato. En el año 2004 comienza su estudio universitario en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, obteniendo en 2008 la titulación de licenciado en Ciencia y Actividad Física del Deporte. Su vida ha entrado siempre muy ligada al deporte, estando siempre en continua formación. Su vida profesional se inicia propiamente en 2011, que es cuando comienza su formación como aspirante militar profesional de tropa y marinería en el acuartelamiento Camposoto, de San Fernando, Cádiz. En 2012 comenzó a formar parte de la compañía de transmisiones de la Legión en la Brigada de Infantería Ligera Rey Alfonso XII de la Legión, en la base Álvarez de Sotomayor de Viator, Almería, licenciándose el 19 de septiembre de 2015. En la actualidad desarrolla su actividad profesional en la empresa privada. Como creyente y hombre de fe, desde muy pequeño ha estado ligada a la Semana Santa de Albox. Él siempre se ha sentido cofrade y ha colaborado indistintamente con las cofradías de nuestra localidad. En una ha sido penitente, en otra andero y aún lo sigue siendo. Por lo que él no entiende de colores, simplemente es cofrade. en 2011 fue elegido presidente de la Asociación Cultural cofrade con taleros de la Pasión y Misericordia y hoy día es también hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Pasión en su sagrado aprendimiento. Este es nuestro pregonero, cercano, diáfano, amigo de sus amigos, fraterno, solidario y cristiano por la gracia de Dios. Este es mi hermano, el compañero que todos desearíamos tener, el hermano atento, el amigo incondicional. Respira hondo y con los ojos puestos de nuestro Padre Jesús, háblale a nuestro pueblo que ya se prepara para su semana santa. Hermano, gracias por ser instante. Tuya es la palabra. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Juan Fabián. Quisiera comenzar este pregón con esa voz de rigor del cabecón al ordenar la primera licitación. Agachado en la delantera del paso, asomando la cabeza con un respiradero y reclamando la atención de su cuadrillo. Al oírlo, todas se sitúan en su lugar bajo la trabaja. Desde los adentros del paso, una voz replica al cabecón. Llama cuando quiera. Gracias. 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 Vamos a poner. Y ahora escuchar un momento. Vamos. Se ha levantado más por toda la primera maldad de la pasión. Por la cual ella y sobre todo por esa gente que no se le ve porque el trabajo es enorme. Sin ella no podría estar en la calle. Vamos a llevar a la pasión a la gloria por la fe. Y por todo lo que le da. Soy la más grande. a la gloria con el sello de pasión. Todos por los aparentes a esta y a esta. Momento en verdad emocionante. Señor alcalde, autoridades civiles, autoridades eclesiásticas, representantes y miembros de la distinta cofradía y hermandades. Señores, señores, amigos todos, buenas noches. Doy la bienvenida a todos los presentes a este acto y antes que nada quiero expresar mi agradecimiento y mi satisfacción por estar aquí esta noche con todos nosotros. Quisiera recordar a aquellas personas que por causa del destino hoy no están entre nosotros y han formado parte de nuestra vida. Me ha tocado a mí, pero soy consciente de que dentro de nuestra cofradía cualquier costalero hubiera merecido este honor. Es obvio y eso no lo voy a negar que el hecho de haber sido uno de los pioneros de nuestra hermandad ha contribuido a que recaiga en mí el privilegio de pergonar la Semana Santa al Boeste pero jamás hubiera sido posible sin el apoyo y ayuda de compañeros cofrados como José Javier y Tico que desde un principio me ofrecieron su ayuda incondicional y cómo no de todos vosotros. Sí, me refiero a ese gran número de costaleros que han desfilado bajo el paso de nuestro Padre Jesús de la Pasión y de la Pasión porque mi único aval para ser el pregonero de 2006 si es que alguno tengo es que me siento cofrado y orgulloso de ser cofrado ya que soy ante todo una persona de fe. Dar las gracias a mi amigo a mis tíos a mi abuelo a Emilia un pilar en mi vida y a pesar de no haber ruido la Semana Santa y la niñez ha mostrado su apoyo incondicional y colaboración hacia la hermandad. A mi hermano un capataz de los pies a la cabeza muestra un sentimiento una energía un despaspazo que no se aprende sino que se lleva dentro y corre por sus venas. Desde el día que naciste he estado unido a ti pero desde hace cinco años siempre serás mi capataz los oídos de un costalero que se deleita escuchando tu buen hacer los ojos de un costalero que se deja guiar fielmente ojos los tuyos que solo muestran ilusión pasión y gato a mi madre la cual ha hecho un apoyo incondicional siempre me ha ayudado a decir el camino idóneo gracias a ti hoy soy quien soy el último lugar que he dejado aquí con un corazón que no te cabe en el pecho persona que en un segundo plano trabaja por la hermandad sin cesar con un buen hacer incumiable una dedicación admirable tú me has enseñado que no hace falta hacer ruido para ser mejor persona que desde la humildad la sinceridad se forma en los cimientos de una persona y desde aquí solo puedo darte la gracia y decirte que eres una persona general y sí ese eres tú papá mucha fuerza me ha dado la cabeza sobre cómo enfocar este pregón es por ello que mi principal tarea en los inicios fue encontrar un hilo conductor que neblara esa sucesión de pensamiento y ese borbotón de ideas inicialmente y con esa y encontrar un fundamento y encontrar un fundamento argumental con el que poder expresar a todos los que aquí presenten mi pronta y mi sentimiento desde esa lluvia de ideas elegí finalmente hablar desde el corazón contar mi experiencia y visualizar los hechos desde mi propia lógica bajo esta premisa voy a iniciar mi exposición explicando cuándo empecé en este mundo cofrado evocando mis más ligeros recuerdos sobre la semana santa de nuestro pueblo al bajo cuando me dispuse a darle forma a este pregón me di cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y de que la influencia de mi familia ha sido la base de mis creencias y tradiciones asimismo vinieron a mi memoria en grato y emotivo recuerdos de todas las cofradillas que hicieron posible que siendo yo un niño pudiese tener ese primer contacto con estos misterios que hoy estamos trabajando por ello y ante todo quiero expresar públicamente mi agradecimiento a todas ellas porque de todas he aprendido en mi primera memoria está cuando siendo yo un niño aquella tarde venida de semana santa en la que mi abuelo Juanillo me hacía imágenes en tamaño miniatura con arcillas que cogíamos de la cañaba en Tandú les dábamos forma y las dejábamos sacar al sol más tarde esas imágenes eran portadas por mi abuelo y yo sobre un trozo de puerta y dos palos que hacían de alto la cosa fue a mal y en pocos años llegamos a realizar los pasos de semana santa uno de ellos con la imagen de San Juan Cracio y otro con la imagen de los trasignados de los padres que eran sacados en protección entre mis primos mi hermano y yo por la barriada de la fuente es por ello que quiero dedicar este pregón en el pueblo porque sé a ciencia cierta que allá donde esté hoy es la persona más orgullosa de ver a sus nietos profesando la fe cristiana como él tanto nos impuscó años más tarde ya era penitente con la cofradía de Nuestra Señora de los padres la de San Juan y la de Nuestro Padre Jesús Nazaret posteriormente pasé a ser andero de Nuestra Señora de los padres Nuestra Señora de la Esperanza y de San Juan un grato recuerdo me llega a la mente cuando colaboré en el resurgir del paso negro infantil y llegó el año 2008 dicho año cambió mi vida y la de muchos de nosotros un grupo de jóvenes tuvo la iniciativa de reunirse y avanzar en una formación cristiana que respondiera a la necesidad actual dando testimonio de la fe cristiana en todos los ámbitos de la vida personal y pública con especial acento en la Semana Santa ese fue el germen de la que hoy es nuestra hermandad no voy a nombrar a nadie porque sería totalmente injusto dejarme atrás cualquiera de las personas que intervino en ese histórico momento para poder hacer esta acción de penitencia este primer año había que organizarse y trabajar pero trabajar duro fue un año de aprendizaje y saber por dentro lo que en ocasiones desde fuera me había parecido exagerado este fue el inicio de una auténtica familia costalera desde el primer instante teníamos claro el estilo y pronto el sello de nuestra coferería a la hora de portar a nuestro padre Jesús de la pasión sabíamos que sería arriesgado entre otras cosas porque muy poca gente por no decir nadie había portado un paso a costal y como no teníamos a ello le sumábamos el tiempo que teníamos hasta Semana Santa con todo lo que necesitábamos aprender teníamos que transmitir y convencer que los ensayos eran fundamentales sin ellos no podíamos salir el cambio y la novedad eran para el padre era un viernes sobre las 9 de la noche nos congregamos en la cochera de mi abuela Rosa en la loma toda gente muy joven gran parte de ellos no alcanzaba la mayoría de ellos lo primero era saber quién había cogido algún paso por dentro solo un par de ellos alguien sabe cómo anda un paso al son de un tambor y una marcha pasa normal algunos miraban con cara de sorpresa y reelezo no me atrevía a hacer más preguntas porque no sabía cómo podía ser el final de aquella noche y llegó el día del primer ensayo antes de salir dimos las primeras órdenes y normas básicas e imprecidas para aportar un paso reconozco la novedad del vocabulario y terminó el tema rápidamente se convirtieron en actuar comprendido por toda la cuadrilla nos pusimos a andar haciendo sonar la cinta de cassette que habíamos grabado el paso solo se componía de una estructura metal de una estructura metal cuando terminamos el ensayo yo pensé el próximo día la mayoría no pero volvieron vaya que se volvieron y de no haber sido así no estaríamos aquí todos los presentes lo primero era saber levantar un paso después de empezar a andar lo siguiente saber parar sencillo ¿verdad? pues a más de uno varios ensayos le costó la orden es que reciba un portarero debe ser precisa y rápida para que los movimientos sean lo adecuado una orden no puede alargarse porque llegaríamos tarde a movimiento esto no era tan difícil pero partiendo de la inexperiencia de todos los que estábamos empezando era algo complejo por lo que necesitamos muchos ensayos para asimilar todo lo aprendido hicimos 12 ensayos una barbaridad lo reconozco pero no nos quedaba otra la capacidad de sacrificio quedó plasmada desde el principio en todos los costaleros y después de tantos ensayos llegó el día 16 de abril de 2011 a golpe de llamador levantábamos por primera vez a nuestro moreno en el día 16 de abril todos a uno con más corazón que destreza para que nos vamos a engañar los nervios estaban a flor de piel caras desascajadas impaciencia por salir a la calle por comenzar nuestro sueño esperando que nuestra primera estación de convivencia fuese el reflejo del compromiso de las jóvenes de esta guadilla cuando llegó el momento de dar el último filo y de exponernos a la recogida dicen que el silencio no se escucha pues yo lo escuché el respeto de la voz transmitía cariño admiración en primer lugar por Cristo y en segundo lugar por los costaleros momentos de reje momentos espectantes y casi de sorpresa por todo lo cubrido de esa magnífica noche una cofradía de gente joven dio una lección de entereza y demostró que había algo más allá del simple disfrute parecía que se hubiese parado el tiempo la bajada de el paso hasta ponernos de rodillas y se me hizo interminable y llegó el momento de la última fuerza la hora de alentar a esos jóvenes que habían trabajado duro los últimos instantes de ese día no olvidando fuimos arrastrando las rodillas poco a poco al compás sin prisa pero sin pausa y es que a pesar del cansancio no queríamos que aquella noche soñara acabar se da la paraloja de que no tengo mucho recuerdo de ese día y es que era tanta la responsabilidad pero los que guardo permanecerán en mi para siempre como una de las vivencias más reconfortantes y más íntimas de mi vida y estos que ustedes ven aquí hoy demostrando su compromiso íntegro con nuestro padre Jesús de la Pasión a su forma estamos de acuerdo pero no se puede negar ese compromiso cariño dedicación desinteresada y esfuerzo desmedido han conseguido contribuir a la revitalización de la semana santa de Alboja y han demostrado año tras año que trabajando se consiguen las metas marcadas ellos son los verdaderos responsables de la grandeza de esta cojadita no puedo enumerar los ensayos que hemos realizado desde nuestro inicio pero le aseguro que en ninguno de ellos ha habido ni una sola discusión o polémica entre los portales convivimos tan solo en los días de los 365 que tiene el año pero parece que estuviésemos todos los años juntos la amistad creada entre nosotros era imaginable hace unos años y nuestro padre Jesús de la Pasión nos ha dado la oportunidad de conocer y compartir nuestra vida con gente de verdad con corazón con humanidad que tanto se echa de menos en estos tiempos tan difíciles más de uno ya me pregunta meses antes que cuando empiezan los ensayos y no se crean que es porque bien lo preguntan con sinceridad porque más allá de ese beneficio que supone acudir a los ensayos acuden al menos a compartir una obra de con esa familia que hemos formado entre todos es complicado que entre tanta gente cada uno con personalidad y vida distinta se congenie de esta forma admirable me siento orgulloso de su esfuerzo y sacrificio me siento afortunado por compartir cada semana santa con él pero aún más de haber conocido a tan buen efecto a veces he tenido que tomar decisiones poco agradables pero eran necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo de la comunidad pero estos intensos momentos han sido compensados por los momentos de satisfacción y orgullo de llevar por la calle de la voz a nuestro Cristo de la misericordia porque esto genera una emoción indescriptible hasta el punto de poder afirmar que se disfruta sufriendo debajo del paso porque debajo de un paso se pasa a ser calor en ocasiones no sabes por donde vas prácticamente no se ve a través del respiradero con la música no se escucha en la orden se te mueve la faja te pisa en la zapatina si señor si sufrimos pero nos recompensa nuestro interior nuestra fe nuestra dedicatoria nuestra promesa nuestro amor a nuestro Cristo más allá de lo que muchos de nosotros podemos llegar a pensar una vez me preguntaron que si si era contraria por la afición ¿alguien cree que aguantar el peso de una tracera se hace por la afición? no no es afición antes que nada es necesario tener revolución y por qué no haberse propuesto alguna penudencia porque si alguien dice que llevar la imagen de nuestro Padre Jesús de la pasión por las calles del Bojo se hace para afición tengo la certeza absoluta de que nunca han visto sollozar a las jóvenes de vaso del paso y no han podido ver cómo vibran sus costales y cómo su corazón late anunísono en cada doce de la zapatina ser costalero hermano y cofrade lleva consigo una actitud cristiana que ha de manifestarse en cualquier momento de su discurrir de la vida porque el costalero es por medio de la fe un seguir de Cristo intentando ser como el cine la gente a veces se pregunta que si duele el cuello al costalero pero ¿sabéis lo de verdad lo que le duele a un costalero? pues lo que más le duele a un costalero es que un compañero le diga que no puede poner el peso y que a él no le queden fuerzas para poder ayudarlo que al terminar una chicotada vea que echarse un compañero y no haberse dado cuenta de que hubiera agitado que se acercaran a él un poco más y sobre todo que por respiradero vea acercarse a algún disminuido físico o algún enfermo dando de las gracias a nuestro padre y percatarse de que a él no para de quejarse aún no faltándole nada y es que el dolor físico en la mayoría de los casos se pasa pero lo que se siente bajo la trabajera siempre permanece alguien dice que lo que más le duele a un costalero es dejar de ser tal vez se deje de formar parte de una cuadrilla pero no conozca a nadie que sea el poeta o el pintor siempre se dice que sea el torero hasta la muerte aunque no haya traje de luz pues el costalero igualmente tampoco deja de ser porque el que se pone un costal disfruta como el que más pero no olvida que con su gesto enseña y aprenda a rezar el que se siente costalero se considera un privilegiado por portar como él con el madero y sobre él lo más alto y llegamos a 2016 un año especial para el cristianismo el año de la misericordia y desde aquí yo invito a la reflexión a vivir la misericordia siguiendo el ejemplo de Jesús sin juzgar ni condenar sino perdonando y amando sin pedir y se da la conciencia de que nuestra hermandad se erigió bajo la vocación de nuestro padre Jesús de la pasión y misericordia y es en 2016 especial también para las mujeres por conmemorarse el tercer año centenario del santuario del saliente morada de la madre que todos llevamos en nuestro corazón nuestra señora de los desamparados del saliente cinco años hace ya que comenzó nuestro peregrinar la semana santa de nuestro pueblo cargado de emoción el sentimiento recuerdo momento inolvidable cinco años que han dado para mucho pero al calver nos han hecho corto fugaz se nos ha pasado el tiempo y no nos hemos dado ni cuenta ni creo que hayamos sido capaces de asimilar la responsabilidad que hemos llegado a asumir ni tan siquiera a disfrutar todo lo que hemos vivido pienso que por la mente de todos nosotros pasa que el momento en que Jesús va de camino al calvar resignado soportando el toco madero que más tarde serviría para ilustrarlo los hombres de costal y faja soportan silenciosamente sufriendo la carga de hilo que le corresponde pero al igual que lo hace un costalero lo hace el que porta a Jesús y a su santísima madre con su homo bajo una onda y de ello les aseguro que puedo dar fe porque esto es dar culto a Dios y este testimonio de fe al igual que lo hacen todas las personas que trabajan sin cesar que nada y calladamente para poder materializar en solo unos días el esfuerzo permanente de todo un año y por supuesto todos los que hacen posible una estación de milenio y esto lo revivimos cada año en la Semana Santa La Semana Santa es ante todo tiempo de reflexión es proclamar la fe en Cristo es manifestación de fervor y religiosidad ya que la Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año en la que debemos darle a Dios el primer lugar vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús por nuestra oración sacrificio y el arrepentimiento de nuestros pecados lo más importante de este tiempo no es recordar con tristeza lo que Cristo padeció sino entender por qué murió y resucitó es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de la resurrección comienza nuestra Semana Santa al bien anotólica con la profesión del paso en infantil seguido el sábado por los infantiles del paso morado el lunes santo por los del paso colorado y concluye el miércoles santo con la profesión infantil del paso morado tenemos que hacer una mención especial y un reconocimiento para todos los desfiles profesionales infantiles ya que ahí se encuentra el futuro de la Tocofredita a todos estos jóvenes hay que enviarles para que continúen su vida cristiana ya el sábado de pasión y trasertinario de nuestro padre Jesús Marcelino hace también su estación de vincencia la hermandad de nuestro padre Jesús de la pasión que como ya he dicho anteriormente también está nutrida en su mayoría de jóvenes el domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén la que todo el pueblo lo alaba como rey con canto y palma por eso nosotros llevamos nuestras palmas a la iglesia para que las bendiga y este día por la mañana tiene lugar la profesión de nuestro padre Jesús de la Victoria la borriquita el paso colorado dando comienzo en la plaza San Francisco es esta una profesión joven y también de jóvenes algo muy meritorio en la sociedad en la que nos ha tocado el mundo en la noche del Marte Santo podemos ver en nuestras calles la imagen majestuosa de nuestro padre Jesús Nazareno en el laboratorio del paso morado con un andar lento y pausado a la vez que reje y firme iniciando su recorrido desde su casa al mundo llegamos al jueves santo este día recordamos la última cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de sedicialidad en la última cena Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vid y nos dejó su cuerpo y su sangre es el jueves santo cuando instuyó la Eucaristía y el sacerdocio al terminar la última cena Jesús se fue a orar al huerto de los gritos allí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración llegaron a aprender y es nuestro jueves al santo albujense en cuanto el sol empieza a ocultarse la cojadía de Nuestra Señora de los Dolores se hace a la cama en este día se va preparando el drama profesional de Cristo en este día contemplamos a este en su humilde en su humildad junto al escrito de la columna y esa madre que sabe acompañar en silencio y con silencio frente al dolor de Cristo es Nuestra Señora de los Dolores imagen de gran belleza donde las hay que en este momento de amargura se hace a expresión sublime de nuestro respeto viernes santo en este día recordamos la pasión de Nuestra Señora su prisión los interrategorios de Herodes y Pilato la flagelación la colación de espinas y la crucifixión día grande en albujo comienza en primer lugar a hacer sustancia y penitencia la cojadía de San Juan Evangelista desde la parroquia de la Concepción desde muy temprano ya se escuchan los sones de los tambores todo el mundo acude el viernes por la mañana para contemplar al joven apóstol San Juan a quien sigue esa imagen serena pero llena de pena sin poder contener sus lágrimas pero sin perder su belleza la virgen del primer dolor dolor que le causa a su hijo ya crucificado con los brazos extendidos entre el cielo y el cielo la locura de la cruz necedad para el mundo es salvación para el cristiano ya entrada la tarde nos disponemos a contemplar a la cojadía de Nuestra Señora de la Ambut el paso de la región en el huerto deja entrever en la imagen de Jesús sudor de sangre refleja la angustia de doloroso trance de aquella noche y Nuestra Señora de la Esperanza que no puede disimular esa infinita tristeza que guarda en su corazón pero es esa imagen majestuosa de Nuestra Señora de la Angustia la que nos muestra la expresión viva del dolor son los ojos perdidos de una madre que derraman incontenibles lágrimas ante la impantante estampa desgarradora de su hijo muerto en su regazo ya casi hasta la noche cuando se dispone a hacer su estación de militencia la cojadía de Nuestro Padre Jesús Nazareno María Santísima de la Reacción y el Santo Sepúrcuro del Señor potestad autoridad y grandeza son los elementos de Nuestro Padre Jesús Nazareno cuando camina por las calles de la luz María Santísima de la Reacción la acompaña repleta en soledad ensimismada en su sufrimiento como a la madre que pierde a su hijo y pone su confianza solo en Dios en este momento Albor enmudece y se hace el silencio ante el paso del Cristo yacente Cristo ha muerto y el dolor se mezcla con el respeto y la admiración de todo un pueblo y rápido tenemos que salir para acompañar a Nuestra Señora de la Soledad por las calles del Romo y remedialmente el silencio continúa su rostro refleja el dolor de la madre triste y sola en el recorrido es una madre que lleva en sus ojos el dolor de un lamento y la soledad de un sufrimiento sábado santo o sábado de gloria día de luto y tristeza pues no tenemos Jesús entre nosotros por la noche se lleva a cabo la vigilia pascual para celebrar la resurrección de Jesús en esta celebración se bendice el auto y se enciende las velas en señal de la resurrección de Cristo la gran fiesta de los católicos domingo de resurrección es el día más importante y más alegre para todos nosotros los católicos ya que Jesús venció la muerte y nos dio la vida y así he llegado al final hoy es sábado 13 de febrero y hasta el día de hoy así lo he vivido y así lo he contado Señor aquí están tus costaleros llámanos cuando quieras Padre nuestro y todos por igual te llevaremos a donde tú te mereces a la gloria buenas noches y muchas gracias gracias Luis por este gran pregón que nos ha regalado y gracias también por ser el eje vertebrador de esa gran familia que son los pataleros bien llegado a este momento que se va a hacer entrega de un obsequio a nuestro pregonero para ello requiero la presencia de don Lázaro Carrillo miembro de la Junta de Gobierno de la hermandad Lázaro que se va a hacer Gracias. En nombre de todos los integrantes más centría de dichos sí. Gracias.